La frontera entre Colombia y Venezuela se ha convertido en un santuario de guerrilleros, paramilitares y colectivos armados. Según el comandante de las Fuerzas Militares Colombianas, el general Luis Fernando Navarro, entre un 45 y un 47% de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional se encuentran operando en Venezuela. A esta realidad se suma la presencia de grupos armados que se disputan entre ellos el control de las rutas de contrabando de combustible, practican la minería ilegal y la extorsión. Recientemente perdieron la vida 12 personas en territorio venezolano por la actuación del grupo Los Rastrojitos. Al diputado venezolano Franklin Duarte le preocupa que hechos como este sucedan y las autoridades no actúen. Vemos que los cuerpos de seguridad no actúan, no actúan con fuerza como lo establece nuestra constitución y sus leyes. En la frontera venezolana y en otros estados del país están operando tres grandes grupos delincuenciales que hacen presencia y mantienen intimidada a la población. Por una parte está el Ejército de Liberación Nacional, que en la zona del Catatumbo ha tenido un gran despliegue y está llegando a estados de la República de Venezuela. Otro actor importante es el cliente Livardo Moratoro, conocido en Colombia como Los Perusos, que también tiene una influencia importante. El tercer grupo es el Clan del Golfo. Al otro lado de la frontera, en Colombia, la policía de Cúcuta asegura que en los hechos delictivos están involucrados principalmente las bandas de Los Rastrojitos, el tren de Aragua, colectivos armados y la milicia, pues todos se disputan el control del territorio. Sí, hay una situación especial donde estos sujetos se están confrontando por el control territorial. Indudablemente son quienes están generando la extorsión y auspician el tema de contrabando, especialmente en Puerto Santander. Igualmente informó que lograron la captura de dos integrantes de la banda de Los Rastrojitos, cuando cruzaron la frontera en búsqueda de atención médica del lado colombiano. Luego de la masacre, en donde perdieron la vida 12 personas en Venezuela. Una canoa, una lancha que viene del lado venezolano, es el lado colombiano, y en efecto se logra la captura de estas dos personas. Dos personas que venían con armamento, una de ellas lesionada, herida. La frontera entre Colombia y Venezuela hace mucho dejó de ser solo un lugar donde se desarrollaba el contrabando. Hoy los criminales tienen el control casi por completo y aunque el régimen de Nicolás Maduro restableció el tránsito de peatones por los puentes internacionales, aún los criminales actúan con impunidad. Venezuela hoy.